Es una gestión que hizo el Intendente Gustavo Benedetti en el Ministerio de Desarrollo Social Provincial y son unos módulos alimenticios. Es variadito lo que mandaron y nos mandaron 151 módulos. Desde Provincia se solicitó el listado ante la gestión, como dijo Analia, del Intendente Municipal y bueno, se envió un listado y ahora por el momento han mandado 151 módulos alimentarios. Estaría faltando otra mitad que bueno, van a estar anunciándolo respectivamente cuando lo notifiquen desde Provincia. Nosotros, la planilla que mandamos fue más extensa, pero hasta ahora, como dijo Ale, nos mandaron nada más 151. No sé qué tomaron ellos, nosotros mandamos más datos, pero bueno, hasta ahora llegaron estos. Vamos a ver qué pasa. De Ale de Provincia cruzan los datos pertinentes y van enviando los módulos necesarios si acorde a las necesidades básicas insatisfechas de cada familia. De Ale de Provincia cruzan los datos pertinentes y van a las necesidades básicas.